Hola, buenos días, soy Florindo Fierro, maestro panadero. Estamos aquí en el obrador de molinos del duero y vamos a elaborar una receta de una barra artesana con harina germinada. Las materias primas las tenemos aquí, vamos a utilizar la harina tradicional zamorana, que es una harina de media fuerza, ideal para todos los productos artesanales y vamos a utilizar también una cantidad de harina de alta germinación de alere vital. Para elaborar esta barra artesana lo primero que vamos a hacer es un autolisis, para eso ya tenemos los ingredientes preparados. Una parte tenemos la harina tradicional zamorana, la tenemos aquí preparada, tenemos también la harina de alta germinación, que también la tenemos aquí preparada y tenemos aquí el agua necesaria para hacer el autolisis. Y ahora vamos a proceder a hacer el autolisis. El amasado en el proceso de autolisis consiste simplemente en mezclar harina y agua. Puede ser en una amasadora de espiral como esta, entre 4 a 6 minutos. Pues en este momento ya tenemos el autolisis concluido. Lo vamos a tapar con un plástico para que no se nos acortece o no se nos coja costra y lo dejamos 60 minutos. Ya tenemos concluido el tiempo de autolisis, ya han pasado los 60 minutos. Aquí tenemos ya la harina con 60 minutos, la harina y el agua. Aquí tenemos el resto de ingredientes que tenemos que añadir a partir de ahora, que es la masa madre de cultivo natural, porque es un pan de masa madre, la levadura, que es muy poquita porque no podemos pasar de 2 gramos por kilo de harina, la sal, la tenemos aquí y el resto del agua que nos va a pedir. Y ahora vamos a proceder al amasado. Tenemos en marcha el amasado. Después vamos a sacarla. Ahora la cubriremos, la vamos a cubrir con un fil para que no crie postra. Bueno, pues aquí tenemos ya la masa que lleva en cubeta una hora y este es el momento ideal para hacer un pliegue. Vamos a hacer un pliegue dentro de la cubeta. Bueno, aquí ya tenemos la masa de la barra artesana con harina tradicional zamorana y nuestra harina germinada de alta germinación de alere vital. En estos momentos vamos a proceder a sacarla de la cubeta y a dividirla en el peso deseado. Ya tenemos aquí la fermentación, ya ha doblado el volumen. Este es el punto óptimo para proceder a la división. Ahora vamos a hacer una pequeña preforma del formato final de cada barra. Una vez que hemos reposado ya la preforma, procedemos al formado. ¡Gracias! 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 Ya hemos terminado la formación y ahora lo dejaremos terminar de fermentar sobre una hora, hora y media. Ya tenemos aquí la fermentación concluida y en este momento vamos a proceder a hornear la barra. Con la ayuda de la tela, vamos a ir colocando las barras en la tela. Procedemos a hacer el tallado, puede ser dos, un corte solo o tres cortes o cuatro. Bueno, pues en estos momentos vamos a empezar a sacar las barras artesanas del horno. Bueno, pues aquí ya tenemos el producto terminado, la barra artesana, como podéis ver y luego ya lo veremos, la presencia que tiene es bastante buena. Está elaborada con la harina tradicional Zamorana, que es la única harina con marca de garantía, que es una harina que parte, tiene una parte de harina, entre un 10 y un 20% de harina morida en nuestros molinos de piedra de ferecinos. Y es apta para la elaboración prácticamente de todo tipo de panes artesanos y luego también está elaborada con una parte de harina de trigo germinado, de alta germinación, que nos va, nos confiere sobre todo mucho, mucho más volumen, también mucho, mucho más sabor y mucho más alveolado en la miga. Con todo eso, pues tenemos la obtención de una barra espectacular. Vamos a proceder a abrir la barra. Vamos a probar el pan. Primero olfateamos, observamos que tiene olores a campo, olores a trigo, ligeros aromas ácido láctico de la masa madre, como mantequilla. La corteza tiene un buen comer, un buen crujir, un crujir muy suave y muy fino, debido, sobre todo, a la harina de alta germinación, da el revital ecológico que lleva. Le produce una corteza mucho más fina y mucho más crujiente. Tiene una miga húmeda, que produce frescura en boca, que se agradece al comerla, que da una sensación muy buena al masticar el pan. Para mí es una barra de alta calidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!